hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a recomendar unos negocios donde vamos a poder conseguir referidos totalmente gratis es una opción que tenemos siempre disponible y que tenemos que utilizar para poder aumentar nuestra red de gente que está unida a nuestros negocios y que gracias a su trabajo vamos a también a poder conseguir comisiones estas páginas de servicios son gratuitas nos permiten tanto conseguir referidos directos en nuestros negocios como obtener seguidores en nuestras redes sociales ya que nosotros lo recomiendo bastante al principio ya que vamos a tener muchas visitas no vamos a tener no nos va a conocer mucha gente y esto es un método bastante interesante como he dicho sin tener que invertir absolutamente nada vamos a tener a nuestra disposición una serie de herramientas que nos van a permitir crecer un poco más rápido al principio bueno vamos a empezar a repasar estas páginas la primera día es ese hit for you es un negocio vamos a entrar a la página y bueno es un negocio en el que vamos a hacer intercambio de visitas nosotros vamos a ver negocio vamos a hacer surfing como podéis estar viendo aquí vamos a obtener puntos y estos puntos una vez que los vayamos consiguiendo podemos intercambiar los por visitas a nuestros negocios es decir nosotros las páginas que estamos viendo podríamos incorporar las las nuestras para que otros usuarios puedan verlas o también como podéis bien tenemos herramientas como puede ser incorporar esas páginas directamente es decir hacer surfing y entra a la página colocar un banner o un anuncio de texto se pueden editar se puede poner un mensaje se puede cambiar es decir tenemos opciones de dirigirlo a cierto público decir que vayan sólo a países de ésta por ejemplo eeuu sólo españa latinoamérica etcétera por regiones por horarios es decir tenemos una opción de editar estos anuncios bastante interesante y que nos permite enfocarnos a donde nosotros queremos llevar esa publicidad lo dicho es gratuito además no es la función principal o donde yo recomendaría pero se pueden generar ingresos y ganar dinero con esta página lo que pasa es o bien promocionas o bien intenta generar dinero pero esta segunda opción es mucho más lenta con lo cual siempre recomiendo y pongo por delante el promocionar vuestras páginas en esta en este gisport you que es un negocio que funciona bastante bien y que a base de intercambio de visitas vamos a obtener la opción de que otros usuarios se registran en nuestro negocio la siguiente aquí ya tenemos es fan slave es una página enfocada también parecida a ese gisport you en este caso no es intercambio de visitas pero si obtenemos ganamos créditos o puntos y esto lo podemos intercambiar por visitas a nuestras páginas seguir que nos sigan en instagram en twitter no se supone suscribir a nuestro canal de youtube y aquí los de tráfico que es la de nuestros negocios y poner un link de referido que la gente puede entrar a ese link y si la página es interesante o la mente que hemos puesto es interesante pueda registrarse al igual como podéis estar viendo también ganamos dinero pero o es una cosa u otra es decir si queréis enfocar os más en obtener referidos lo mejor es coger y promocionar o sea visitar conseguir puntos créditos desde aquí que sé cómo se obtienen pues haciendo seguir seguiendo a gente en twitter siguiendo gente en instagram siguiendo a gente en facebook o visitando tráfico o viendo vídeos youtube o bien suscribiéndote a canales lo que recomiendo en esta opción es nosotros ir generando puntos y luego la opción de poder aplicar o anunciarnos nosotros a poner nuestras redes si queremos aumentar lo que así que recomendaría más las redes sociales ya que las redes sociales luego si hacemos cualquier tipo de publicación y tenemos gente que nos siga va a ser mucho más fácil de poder obtener referidos o que la gente se interese por lo que publicamos lo recomiendo es facebook twitter instagram y youtube y la siguiente página que vamos a recomendar se llama fancitos o comparte un clic esta página está más enfocada a las redes sociales aunque al igual que las otras aunque igual que que fans late tenemos facebook instagram intercambio de tráfico twitter y youtube aquí tenemos las opciones para ver vídeos dar like suscribirse favoritos es decir nosotros también podemos anunciarnos para que no se añade nuestros favoritos se suscriban del like o vean por ejemplo en youtube en twitter favoritos retweet retweet o seguidores o nuevos seguidores lo mismo son cloud que es una plataforma que no que hasta ahora no lo ha utilizado la tenemos disponible instagram lo mismo followers y likes en facebook pues gente que le guste tu página y que den like a tus fotografías en facebook es una página que también nos ayuda a crecer en nuestras redes sociales y que recomiendo que la utilicéis para obtener seguidores seguidores que es una cosa que al principio nos va a costar muchísimo si estáis comenzando y estas páginas os van a ayudar a dar un pequeño empujón al principio y a crecer un poco más rápido y tenéis que complementarlo con publicaciones en esas redes darle un poco de contenido si vosotros publicáis todos los días publicar al menos una vez al día dos veces al día o dos o tres veces a la semana pero siempre seguir la misma cantidad de publicaciones para que la gente pueda estar pendiente de lo que estáis subiendo y como final de página la página final que vamos a recomendar es melu ads es una página que es una especie como de faucet donde nosotros reclamamos todos los días nos pueden dar aquí si vamos a visit faucet nos pueden dar premios de 500 mil y 3000 satoshis estos premios no son canjeables digamos o retirables a nuestra billetera lo que son son intercambiables por publicidad nosotros podemos utilizar el dinero que vayamos obteniendo de esta faucet para que la gente pueda ver nuestro anuncio nosotros ya crearíamos aquí a una campaña esa campaña podría ser pues un pop up banner y automáticamente negocios que utilicen melu ads publicarían nuestra publicidad y nosotros ya de esta forma lo que tendríamos es una plataforma que nos permite promocionar en cualquier tipo de negocio que utilicen melu ads como publicidad la opción de que entren a nuestros links se registren y siempre recomiendo promocionar las páginas que sean más interesantes que pueden llamar más la atención y tener la opción de editar o poner un título o poner imágenes en los otros anuncios hacerlo que sean llamativos nombres o titulares que puedan llamar la atención y a la gente pueda decir me registro porque me interesa mucho esa página y estos cuatro negocios para empezar están muy bien hay más negocios pero yo los que recomiendo ahora mismo para comenzar son estos cuatro espero que esta información nos pueda servir y ayudar si queréis dejar alguna recomendación de un negocio que os pueda servir para conseguir referidos para conseguir seguidores en vuestras redes sociales me dejáis abajo en los comentarios y podríamos ir ampliando este artículo para hacerlo más completo y que la gente pueda llegar a tener esta información y les sirva de ayuda desde aquí ha sido el vídeo espero que os haya ayudado y servido nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos pasaros por llena tus bolsillos punto con mi blog donde tengo información como estos tipos de artículos de ayuda nuevas páginas negocios pagos y nos vamos viendo en el canal en más vídeos adiós